Continuamos con otro round en el Noqueador volumen 10 Aquí está Bobby Sierra con otra canción para dedicar Le dicen la presa Conmigo tienen que pararse firmes Y aquel que se meta conmigo me lo como Y con este saludo a mi compadre Alex Perfume La gente de Barranquilla Oye Toby, el Nariño Lléveselo pa' Malenque y gozelo Aquí está el equipo taquillero DJ Chumanky, Tony Perreo Tony Perreo, Roddy Display y el Noqueador Yo todo te diría Tus redes caí y yo solo fui tu presa Pero hoy ya decidí que no pensar en ti Ni en tu falsa promesa ¡Failer! Y mi gente de Bicentenario La gente de Barranquilla Flaco Morales y Ramba Morales Yo espero que si te vuelves a enamorar Ya no vuelvas a fallar No hagas lo mismo que me hiciste a mí Kelly, Camila, Paola y el coro en Colombia Aquí está el equipo taquillero Jailón Toro, Martín y Licencia Negrito Bihui y los chules de Baru Grande Cristian Máquina El chongo y la chonga La gente de Santa Rosa Oye Popeye, John Platino Escuche esta Kevin Melende Wilmer Ruiz Peter Sample Henry Puro Gozón Mi hermano C.C. C.C. Pedro Tonto que hay en tu red De por tu belleza Belleza Mi corazón Destrozaste Yo fui tu presa Tu presa Goza Tonto que hay en tu red De por tu belleza Mi cabeza Tu corazón Tonto que hay en tu red De por tu belleza Suelta Suelta Tonto que hay en tu red De por tu belleza Belleza Mi corazón Destrozaste Yo fui tu presa Un poquitín Un poquitín Como un tonto Que hay en tu red De por tu belleza Belleza Mi corazón Destrozaste Y este es Bob y Sierra Nigga C.C. C.C. Pedro Tonto que hay en tu red De por tu belleza Juan Sebastián Juan David Y Ana Sofía Lo consentido De mi hermano Vitamina Tonto que hay en tu red De por tu belleza Mi corazón Lo destrozaste Yo fui tu presa Tu presa Un poquitín Tonto que hay en tu red De por tu belleza Belleza Mi corazón Lo destrozaste Yo fui tu presa Tu presa Todo beso Todo beso Lo dejaste Tonto que hay en tu red Lo dé